¡Suscríbete! El tiempo no pasa, me miente, camina por la vida y me fatiga la corriente, y si me miras dentro, a lo mejor me siento, a lo mejor me siento. La van a descubrir, atrás, listo. El teniente se escapa. Ahí está la antena, Perico debe andar cerca, recuérdenlo, necesitamos vivo. Hey, Perico a la vista. Quédate quieto. ¡No me toquen! ¡No me jodan, soy famoso! ¡Ay, carajo! ¿Te quedaste mudo, DJ? Oye, mírame bien, te parezco un sicario, no tienes que matarme, hombre. Claro, ¿y por qué? Todavía tengo mucha vida por delante, sueños que cumplir. Solo danos la clave de cifrado de la emisora principal. Me entrego, me entrego, ya estuvo. De acuerdo, pero yo no te la di, ¿ok? Cuando pide el nombre de usuario, teclea B-I-D-I-B-O-M, bidibomb. Después introduce los números en este identificador. ¡Ah! Disfruta del momento, Perico. Hoy es el día que casi mueres, y te perdoné la vida. ¡Ah, ok! Sé que puedes cambiar la clave. Sin embargo, a cambio de no matarte, seguirás transmitiendo y no cambiarás la contraseña hasta que mi socio Pat Katari haya efectuado su transmisión. ¿Entendido? Sí, 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 amigo. ¡Ey! Hay unos pinches jodados, ya que está aquí, Perico. No, mantengo la clave. Sin embargo, no sé si estamos preparados para interceptar la señal. Sé que no son expertos en tecnología. Los rebeldes nos dieron la posición de uno de sus hombres. Tendrán que sacarlo de una celda de Santa Blanca. Pero necesitamos de sus conocimientos. ¿No puede darnos a alguien que no esté preso? Llévenlo a un punto de reunión y le daré el equipo que necesita para piratear la señal para Pat Katari. Recibido. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.